hola amigos esta vez les presentaré un vídeo que hice cuando visité la ciudad de méxico tengo más visité el museo de cera el replay y también este bueno si sé varios vídeos ahí grabé mucho está muy interesante el muy interesante todo lo que hay allí el museo de cera está muy impresionante las imágenes las estatuas que hay allí son son idénticas a los personajes estuve en el replay hay lugares muy interesantes también por el momento les presentaré el de replay y espero que les guste sea de vuestro agrado y Ella es mi esposa y de mi esposa, de un día de 11 años, y ella es ella es 29 y es ropa, ropa mide 2 metros 38 centímetros pesa 164 Estamos en el replay y el cálculo está en la cálculo y el cálculo Bastos del tiempo y la búsqueda de un híbrido en el día de 2015 con un poco y la búsqueda y la búsqueda ¡Gracias! 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 Pero no se hagan estas largas para la visitante. Es una gran señal de belleza. Muji, una mujer local establecida para entrar al siglo XXI y liberarse de sus alos. Primero, el metal se corta con cuidado, después, se desenreda lentamente. Increíblemente, una vez retirado el metal, explora la fuente de la deformidad. Aunque el cuello de Bucci se ve demasiado largo, en realidad su clavícula y gana torácica son las que se han contenido, alterando su forma. Esa es una ilusión que el cuello de Bucci se ha alterado. ¿Y qué? ¿Qué? 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 ¿Ya sabes cómo funciona ese? ¿Sabes cómo funciona? ¿Eh? ¿No sabes cómo funciona? ¿No sabes cómo funciona? Los circos. Cuando antes se usaban Los animales en los circos Ahora ya los circos Ya no se utilizan Los animales Ahora ya los circos Ahora ya los circos Ahora ya los circos ¿Este es? ¿Este es? Yo no pude ¿Cómo? ¿Pero qué hay aquí? Este es un muro mágico Espejo ¿Y este? Agarra la joya Tienes que agarrar la joya ¿Te grabo? Esto es un muro mágico Solo tira pedo Solo tira pedo Solo tira pedo Luego te va a tirar aire Solo tira Es todo No hay joy ¿Eh? No hay joy No hay nada No hay nada Es un arpejo No hay nada 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 ¿Te da corriente? ¡Ay, mamá, me caigo, me caigo! ¡Me caigo! ¡Camina! ¿Si se moverá o es solo el efecto? ¡Es solo el efecto! ¡Ay, se me chantó! ¡Ya me muevo! ¡Es solo el efecto! ¡Bueno, está bueno ese! ¡Es solo el efecto! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.